El frío polar de la Laponia sueca es un destino esencial para todos los modelos nuevos que lanza Cupra al mercado, con el fin de asegurar su máximo rendimiento mediante test extremos. El más reciente en pasar por los circuitos helados del norte de Europa ha sido el Cupra Tabascán, con un conductor de nivel al volante, el piloto de ABT Cupra Formula E, Lucas Di Grassi. El embajador de Cupra ha comprobado de primera mano cuáles son las sensaciones y emociones que transmite el sub 100% eléctrico de Cupra sobre las pistas de hielo y nieve de Laponia. Más de 100 ingenieros de I+.D. de Cupra llegan a pasar por estas instalaciones confidenciales para completar aproximadamente 1.100 días de ensayos, desde noviembre hasta marzo. Entre ellos el propio vicepresidente de I+.D. en Cupra, el señor Berner Tez, que ha estado para supervisar el desarrollo del nuevo Tabascán. El coche se somete a cientos de tez donde una de las pruebas más exigentes es la de la durabilidad, en la que el coche tiene que recorrer 30.000 kilómetros día y noche con el fin de monitorizar su comportamiento en distintas superficies y optimizar su rendimiento. Un trabajo exhaustivo para recopilar datos e información de cara a la puesta a punto final del vehículo. Di Gracia ha estado muy bien acompañado en todo momento con el apoyo de los ingenieros e incluso el doctor Tez. Y lo cierto es que el piloto brasileño ha quedado muy satisfecho con la experiencia, pudiendo estrenarse conduciendo sobre el hielo y la nieve, a la vez que aportaba su feedback.